¡Chí! ¡Lé! ¡Chí, chí, chí! ¡Lé, lé, lé! ¡Los mineros de Chile! Después del primer rescate, el 21 fue el más esperado y el más comentado. ¡Johnny, cómo vienes, doctor Barrios! Para algunos había suficientes razones para que el 21 se quede bajo tierra, pero también querían saber qué sucedería cuando salga a la superficie Johnny Barrios, el minero con dos mujeres. Un saludo para toda mi familia, mi hermano y para mi mujer que está allá bien. ¿Cuál de las dos? Un saludo. Al salir de la cápsula, aplausos y Susana Valenzuela, su amante con quien convive desde hace cuatro años en la comitiva de bienvenida. ¡Bien, maestro! ¡Bravo! Un abrazo prolongado, lágrimas y un beso tímido. Marta Salinas, su esposa y quien se enteró de esta relación en medio de la tragedia, se negó a asistir al rescate y hasta a mirar por televisión. Pero fue Marta quien recibió el cheque de cinco millones de pesos que regaló el empresario Leonardo Farcas. Esta es la historia de Johnny Barrios, quien en los 70 días bajo tierra se convirtió en el doctor de los mineros, pero hoy por hoy es el protagonista del triángulo amoroso más comentado. En medio del drama, el chiste más usado en internet, redes sociales y en conversaciones. Y hasta hay una propuesta para dirigir el reality del gran minero, el minero infiel, el número 21, o como lo diría el grupo musical Bronco. Dos mujeres, un camino, es el destino. Gustavo Merino, Gama Noticias.